Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de SONMLC, les saluda Michelle Rivera. Además de la pandemia, un tema prioridad en Estados Unidos, sin duda, son las elecciones, y se vienen el próximo noviembre. Algunos aseguran, sobre todo los demócratas, que ya están ganando las intenciones de los estados decisivos para el próximo proceso electoral. Así es, Joe Biden, la escuela prácticamente de Barack Obama, que busca ser presidente de Estados Unidos. Y por el otro lado, tenemos, por supuesto, a Donald Trump, el presidente que ya conocemos al empresario, el magnate, arrogante, lo que usted quiera, abonarle, que ya lo conoce, pero que la gente decidió que tenía que ser su presidente. Conocemos cuando vienen las campañas, sobre todo cuando retoma el tema de inmigración, los dreamers, la frontera hay que cerrarla, el muro fronterizo, los temas raciales, los que le gustan a Donald Trump para sacar a sus seguidores del clóset y que salgan a votar por él. ¿Qué tiene de diferencia Joe Biden? Seguramente la escuela de Obama, temas de derechos humanos, de hecho, ahorita estaría muy ad hoc con las manifestaciones que se están dando por la lamentable muerte o asesinato de un afroamericano en Minneapolis, ¿sí? Porque eso caracterizaba justamente a Barack Obama, velar por los derechos humanos, aunque pasó a la historia como el presidente que más, más mexicanos y que más inmigrantes deportó en la historia de Estados Unidos. La batalla por la presidencia de Estados Unidos, ahí está, Donald Trump, Joe Biden, el segundo tema, el plan B, luego del COVID en Estados Unidos. ¿Quién crees que vaya a ganar esta batalla? Está por ver. ¿Quién crees que vaya a ganar esta ¿Quién crees que vaya a ganar esta tercida? ¿Quién crees que vaya a ganar esta enfermedadPA.